Como Moyano hizo una concentración en la avenida 9 de Julio, en febrero del año pasado, y ya entonces dijo, vamos a octubre del 19. Moyano tiene un tiempo infinito, pero no es la situación de los trabajadores. No es la de Leo. ¿Por qué la burocracia se indica? Y Leo está por salvar. Tampoco es la de Leo. Tampoco hay paritarias libres. Claro, bueno, fíjense, mirá. Porque las que firma Moyano y compañía... Y tampoco hay fútbol para todos, que estaba ahí dentro de los carteles. Leo, ¿cuánto ganan? No son discutidas previamente con los trabajadores. Ni ratificadas por los trabajadores. Leo, ¿cuánto gana un trabajador?